Hola chicas, me voy a prepararme y... Hola Llego, ¿qué pasa? Llego aquí 15 días ahorita, que es colombiano, y pensé a rima que es negocio, el cual me tomo mil sales, y soy un hombre de mucho ambiente conquista, he comprado un piso que al vente, pasa con mucho tiempo, pues necesito estar en contacto con... ¿qué me entiende? La gente, que es gente macho, y yo no es de esta calle, no de esta calle, sino de la vida, de la universidad, que antes esté listo. Taja, este es taja, yo te le presento, taja. El porrete. Eso está sobradísimo. Al extremo. Yo quería más. En Colombia, más marihuana, más cocaína, lo más rico. Es que este... Esto es moro. Esto viene del culo. Colombia natural, marihuanita. Pero ese es mucho camino, mucho más. Claro. Mira el malo blanco, que ayer la gente se fuma la marihuana. Este es el chaval que tiene... ¿Eh? Funcionando, ¿no? ¿Eh? Ahí estamos. Eso es rico, eh. Eso es rico, mira, taja. Este es taja. Yo soy... Pedro. Pedro. Mucho gusto. Mucho gusto. Toma, ya... Llego aquí 15 días. A verlo. No hay nada, ya. ¿12? ¿Para qué me lo das? ¿Cuánto? ¿De? 15. ¿De porro? Ah, de porro. No, de porro. No, pero... No, pero... No, pero... Oye... ¿Toma electronas? ¿Toma electronas? No, no. Son sanos, ¿no?